Cuba está buscando estrategias propias, como el resto de los países, todos están buscando sus propias estrategias para resistir el impacto de esta recesión y Cuba está encontrando o buscando alternativas. Una, que es la primera, en mi opinión, es que es la producción interna de alimentos. Todo lo que se haga en la agricultura, todo lo que se haga para apoyar la agricultura y levantar la producción de alimentos en Cuba es fundamental. En primer lugar, porque Cuba es demasiado dependiente de la importación de alimentos. Bueno, en este momento no podemos seguir mirando hacia los mercados externos para cubrir los vacíos que puedan quedar. Hay que mirar hacia la producción interna. Hay que buscar cómo estimular a esos productores. Y creo que hay algunos pasos que se están dando. Quizás uno de los más elementales e inteligentes a la vez era esto que se hizo de parte de los bienes, de los recursos que estaban programados para el turismo, como ya el turismo cerró completamente, bueno, se están reorientando hacia otros sectores de la economía. Hablo de combustible, hablo de otros productos, de otros recursos. Y esos otros sectores que están recibiendo lo que ya se cortó para el turismo, entre esos está en primer lugar la producción de la agricultura cubana y de las líneas de la producción pecuaria, pero sobre todo de ganado menor, que es la alternativa que se están buscando. O sea, hay bien enfocado cuáles son los alimentos, el arroz, las viandas, la carne de cerdo, el huevo. O sea, buscando a aquellos que tienen ya alguna posibilidad para levantar la producción allí donde hay oportunidades y no ponerse tampoco a experimentar ahora con producciones nuevas en las que no hay seguridad de realmente tener un resultado. Creo que eso es una estrategia inteligente que se está siguiendo. Ahora falta por ver que sea bien aprovechada la oportunidad por esos productores del campo.